Estaba el domingo esperando que las personas de acá de Mazatrango se hagan presentes de acá a la Asociación Civil Vida Segura y puedan traer sus juguetes. Recordemos que juntos vamos a hacer sonreír a un niño en esta Navidad. Padre de familia, enseñémosle a los niños a regalar un juguete. Sabemos que todos nuestros niños tienen juguetes, los cuales ya no usan y están en buen estado. Pueden traerlos y con mucho gusto vamos a hacerlos llegar hacia las comunidades donde hay niños de escasos de recursos. Vamos a donar los juguetes en la comunidad Willywood de la parte baja de Tuchitepeque. Tenemos casi 600 niños que tenemos que llevarle un juguete a cada niño, entre niño y niña. Y estamos esperando aquí que nos traigan pelotas, muñecas. O sea, depende de cualquier clase de juguete, pero siempre y cuando sea educativo. Estamos reteniendo ropita, estamos reteniendo zapatitos también para que los puedan traer aquí a la sede.